¡Cakaroto! ¡Cakaroto! ¡Yo con más escamido Kakaroto! ¿Quién ganará? La batalla de los poderosos no puede ser. ¡El despliegue! ¡Hay que demostrarle cuánto miedo lo tenemos! ¿Qué dices, Strong? ¿Estás conmigo? ¡No te vayas a confiar, Goten! ¿Qué pasa? ¡Gogen! ¿Yo distraeré a ese sujeto? ¡Monstruoooo! ¡Monstruoooo! ¡No te la vergüenza pelear con un niño! ¡Pelear con alguien de tu tamaño! ¡Ay, si crees que puedes alcanzarme! ¡Inténtalo y dame una paliza! Si quieres pedirme un perdón, será mejor que lo hagas ahora. ¡Démoslo sin merecido! ¡Démoslo sin merecido! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡attering! ¡Moltémoslo sin merecido! Que no me pierdan! ¡ gerek! Con estas fuerzas no le ganaremos. ¡Karuto! ¡No! ¡Qué perro que se está encuestando si tu papá me muriera y se uniré para abajo! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Yo me quedaré con la victoria! ¡Ya me quedo ganas de ir al baño! ¿Lom? ¿Lom estaba con ella? ¡Gohan, ya llegó! ¡Eres tú, Gohan, eres tú! Es increíble que se encuentren bien después de haber peleado contra Broly. ¿Dijiste Broly? Nuestro padre lo derrotó aproximadamente hace siete años. Es el Super Saiyajin legendario. ¡Ah, ahora entiendo por qué Goten y yo pudimos detenerlo! ¡Es muy poderoso! ¡Kakaruto! ¡No! 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 Lo sabía. Se está pasando de la raya! Te vas a arrepentir Miserable Ahora te mandaré a tu Te vas a arrepentir Miserable La pelea ha terminado Gracias, papá Nos ayudaste, verdad?